hola 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 chicos como ven en el primer video de youtube de skywars bueno de youtube si de mi canal estamos en minecraft y vamos a jugar a skywars bueno empecemos me anda lento no se porque maldita sea me anda lento bueno ustedes si saben porque me anda lento solamente me dicen ahhh bueno vamos a cerrar esto pero no en un cachito que no bueno como ven vamos a entrar a linecaster y ahora esperemos a que a que empiece a a que venga alguien y no va a faltar mucho tengo que hay muchos en todo esto bueno esperemos un ratito vamos a salir de esta partida vamos a salir de esta partida vamos a jugar ahí no negalo porque ahí porque estoy resfriado porque estoy en chambos vamos a entrar a parís vamos a entrar a parís 4,2,6,5,6,6,6 vamos a jugar nooo solo no estoy en el vent de chico el chico el chico el chico o sea o sea creo que te has dado miedo este chico hasta el saco si di cuán di cuaní di coni cuaní 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 dejaremos las cales cuaní 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 esto es maldita para ver sus escritores, tío joder, tío, joder coño ¡Ey, Maymoto! ¡Tenía que se te haga eso! ¡Ven, ven, jodí! ¡Papi! ¡Quitamos los pies de los huevos! ¡Papi, tío, los motos! ¡Qué mentido! ¡Cabeceando! ¡Ah, eso no puede tenerlo, hombre! ¡Igual, pero encima cuando el tío está arriba hay que ir a jugar! ¡Y cuando está arriba el tío quiere ir a jugar! ¡Y cuando está arriba no quiere jugar! ¡No! ¡Yo no está ahí con él! ¿Pero ahora, tú, mi pobre, sabéis que es un color que va a venir tu madre y se pone como van a vivirlo, ¿verdad? ¡No! ¡Va a venir! ¡Pié, sí, va, pídele, tú! ¡Falté, tienes! ¡Pídele, aquí, Kevin! ¡Sí! ¡Norita, ¡sí! ¡No, no, no! ¡Ah, bueno! ¡Huy, la puta madre! ¡Papi, gorda, tu madre! ¡Y vos! ¡Sí, me iré a los huevos! ¡No, no, no! ¡Mostré los huevos! Se volvió. Hace así, hace la sesión, si vamos a saltarle. No, hace así. Vamos a ponernos un rato. ¿Cómo hace Darry? ¿Cómo? ¿Quién da titado? Díganme. Darry. Díganme. ¿Qué onda? ¿Qué onda? Sí, ¿sabe? Díganme. A ver. A ver. Ahí. ¡Abajo! Casi lo bajo, señoras. Eso, ¿sabes? No. No, 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 no. No, 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 no. Me duele, si no, no. No, 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 no. No, 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 no. Se haces así, ¿sabes? Me duele, si no, no. No, no. Es que no te da bajos. Oye, no, no, no. Yo, no. Me duele ahí. Que vele ahí. ¿Qué onda, chicos? Yo, no, no, no. Ahora me mataron Me mataron Bueno, aunque perdí Espero que les haya gustado el video Nos vemos En el próximo video de Minecraft Recuerden, si les gustó el video Suscríbanse Y no se olviden de darle like Porque si no Yo tengo un debilito Bueno, chau Chau chau